Recuerda que todas estas cápsulas que estamos haciendo con Semana las estamos haciendo en conjunto entre Semana, el Instituto de Medicina Funcional y CONFAMA. CONFAMA es la caja de compensación más grande de Antioquia con quienes venimos trabajando desde hace mucho tiempo, con quienes venimos trabajando en el programa de Bienestar Positivo y ahora en Bienestar Positivo, que es lo que venimos haciendo en Antioquia, lo juntamos con este proyecto de Educando Conciencia y seguimos en este plan de seguir trabajando cada día, ampliando más. Todo este modelo y toda la conciencia y la coherencia alrededor de los hábitos y alrededor de una salud que nos incluya a todos. Por eso, gracias a CONFAMA por el apoyo que nos hace en Educando Conciencia. Las proteínas te van a dañar los riñones. Yo creo que a esa la has oído. Seguramente la tienes que haber oído. Y quiero contarte que no hay mayor mentira en el mundo de la nutrición, pero esto es una creencia que muchos médicos nos hemos creído y muchos nutricionistas aún siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas que tienen enfermedad renal avanzada, enfermedad renal ya cuando tienen más del estadio 3, son personas que deben tener una dieta absolutamente con una restricción en la cantidad de proteína. Pero te quiero explicar de dónde viene esta noción y en lo último te quiero recordar para qué sirven las proteínas y cuál es la dosis que vas a empezar a implementar. ¿De dónde viene esto? Esto viene porque las proteínas están hechas de unos pequeños ladrillos. Piensa que la proteína es como si fuera un muro y los pequeños ladrillos se llaman aminoácidos. Cuando asimilamos la proteína, cuando la digerimos, ese muro, piensa como en un muro de Lego, se rompe en esos pequeños aminoácidos y eso es lo que asimilamos. Ese grupo amino de la proteína es esa fracción cuando la vamos a eliminar, cuando ya digamos que después de que la utilizamos, esa fracción no se puede eliminar como tal y hay que convertirla en algo que se llama la urea. Y la urea, ese exceso de urea, el único que puede manejar eso es el riñón. Es el único que lo puede eliminar y puede hacer una eliminación adecuada. Entonces vuelvo y te digo, personas que tienen una enfermedad renal donde la capacidad de filtración está alterada y no la pueden eliminar, pues entonces tienen un problema y tienen que hacer algo al respecto. Pero personas que no tienen ningún problema, personas que no tienen absolutamente ningún tipo de afectación, ya existe suficiente evidencia que nos muestra que no tienen, que la proteína no hace ningún tipo de daño y que el riñón es perfectamente capaz de eliminar la proteína. Y también hay suficiente evidencia que nos muestra que la proteína no le hace daño al riñón. O sea, en las dos vías, que mi cuerpo no la puedo comer, la puedo eliminar y que la proteína como tal no tiene la capacidad de hacerme ningún daño. ¿Para qué es que comemos proteínas? Es que a mí como que se me olvida, podrías estarte preguntando y es absolutamente válido. La proteína, de los tres macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos, la proteína es lo único a lo cual tú no le puedes faltar en tu alimentación, es lo único. La proteína establece la base, la estructura de donde tú y yo vamos a funcionar adecuadamente, de donde vamos a tener esa estructura para mi piel, para mi ojo, mi retina, mi corazón, mis pulmones, mis defensas, todo está hecho de miles de proteínas porque en el cuerpo tenemos 125.000 proteínas, no es solamente para el músculo, no, tiene múltiples funciones y debemos honrar todas esas funciones para las cuales la proteína trabaja. Pero para lograr esto, la mayoría de los seres humanos, más o menos se calcula que el 60%, 70% de las personas no cumplen con sus requerimientos de proteína adecuados para tener un funcionamiento normal en el cuerpo. ¿Cuánto es lo mínimo que una persona necesita para sobrevivir? 0.8 gramos por kilo al día, ya te voy a explicar qué es eso. ¿Cuánto es lo mínimo que una persona necesita simplemente para estar bien? No para sobrevivir, sino para estar bien. 1 gramo por kilo. ¿Y cuánto necesita un ser humano para poder seguir teniendo unos procesos de crecimiento celular adecuados? 1.5 gramos por kilo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mínimo, yo digamos, yo peso 80 kilos, lo mínimo que necesito para sobrevivir son 64 gramos de proteína. Pero lo que necesito para poder crecer adecuadamente son 120, porque es 80 multiplicado por 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Y tú puedes decir, ah, bueno, eso es cómenme un pedazo de pollo de 60 gramos. No. Una alimentación que una persona, digamos, se coma un huevo por la mañana, un pedacito de pollo al mediodía, y en la noche coma pan con café con leche, que es lo que puede comer una persona, digamos, en un día normal. Al almuerzo se comió un pedacito de pollo y comió papa, arroz, yuca, no sé, una fruta, alguna cosa, y en la mañana se comió su huevo con una tostada, ¿sabes? Como que ponle más cosas. Pero esa alimentación que yo te acabo de decir, donde la fuente solamente viene del pollo y solamente viene del huevo, eso tiene por ahí 32 gramos de proteína, y lo mínimo que necesitabas para sobrevivir adecuadamente era 64. Ya te lo dije, 60 a 70% de las personas no llegan a sus requerimientos mínimos para sobrevivir, y esto representa un grave peligro. Por eso, quiero recordarte que la proteína venga de donde venga carne, pollo, pescado, proteínas en polvo, proteínas en polvo a la gente les tiene miedo. Un pedazo de carne de 200 gramos tiene 50 gramos de proteína. Una proteína en polvo tiene entre 18 y 22, por mucho 25. Y la gente le tiene miedo, cree que es que no, es gravísimo, y no, no es así. Entonces quiero recordarte, no le tengas miedo, ya hay suficiente evidencia, que la puedes consumir absolutamente de cualquier fuente, con toda la tranquilidad que quieras. Y lo segundo, es recordarte la gran importancia de que, de todas las fuentes que hay disponibles de proteína en la alimentación, lácteos, huevos, carne, pollo, pescado, fríjoles, champiñones, kale, espinaca, almendras, complementado a todo eso, es el nutriente al que nunca le deberías faltar. Un abrazo amigos, gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.